En mi cabaña vive la hembra No es un avión ni tampoco un grillo Es una dama muy respetada por mis amigos Me siento feliz, ya no viviré Andando de barra en barra buscándome otra mujer Por eso mi amor, yo te quiero más Hacecho de mí un hombre, pero un hombre de verdad Me siento feliz, ya no viviré Andando de barra en barra buscándome otra mujer Por eso mi amor, yo te quiero más Hacecho de mí un hombre, pero un hombre de verdad Por eso te quiero más Porque no eres fosforera Por eso te quiero más Yo te doy mi vida entera Por eso te quiero más Porque no eres un avión Por eso te quiero más Te ofrezco mi corazón Por eso te quiero más Yo sé que no eres un grillo Por eso te quiero más Y te doy siempre cariño Por eso te quiero más Tú eres dueña de mi vida Por eso te quiero más Morenita consentida Por eso te quiero más Porque me lo has dado todo Por eso te quiero más, por eso te quiero más Por eso te quiero más, porque nunca te me has ido Por eso te quiero más, siempre has vivido conmigo Por eso te quiero más, porque estando junto a ti Por eso te quiero más, me hace sentir tan feliz Por eso te quiero más, cuando tú estás a mi lado Por eso te quiero más, yo me siento enamorado Por eso te quiero más, contigo yo soy feliz Por eso te quiero más, por eso te quiero más Por eso te quiero más Si estoy bien o si estoy mal Por eso te quiero más Me sigues queriendo igual Por eso te quiero más Te encontré yo en mi camino Por eso te quiero más Mami tú eres mi destino Por eso te quiero más Porque no eres posmorera Por eso te quiero más Yo te doy mi vida entera Por eso te quiero más Porque no eres un avión Por eso te quiero más Te ofrezco mi corazón Por eso te quiero más Yo sé que no eres un grillo Por eso te quiero más Y te doy siempre cariño Por eso te quiero más Porque me lo has dado todo Por eso te quiero más Por eso te quiero más ¡Gracias!